Segunda comparecencia ante un tribunal federal de Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de la ahora expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa. Volvió a declararse inocente de las acusaciones de conspiración para traficar con drogas y de recibir sobornos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Rogelio Moratagle nos tiene el reporte completo. Rogelio, te saludo. Buenas tardes. Pues sí, Paulina, hoy se presentó por segunda ocasión en esta Corte Federal de Brooklyn, en la misma que se juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán. Genaro García Luna, este hombre que fuera el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, pues está acusado aquí de varios cargos relacionados con narcotráfico. Hoy ha hecho su segunda aparición, estaba citado a las 9.45, pero ingresó a la sala a las 10 de la mañana con tres minutos, vistiendo un uniforme de cuerpo completo de color caquis. No se presentó en esta ocasión su familia, estuvo prácticamente solamente con su abogado o defensor, que es César de Castro, y quien ha dado hoy una noticia que sorprendió a los medios de comunicación, que no se está negociando y que por el momento ellos están con toda la intención de ir a juicio. Vamos a escucharle. La gran interrogante es si él podrá tener acceso al dinero que tiene en los Estados Unidos para poder cubrir con la asesoría legal, o sea, con su defensa, porque no cumpliría las condiciones para tener una defensa de oficio si es que tiene una cantidad importante de dinero a la que pueda tener acceso. Entonces, todo eso está pendiente. Dentro de dos meses aproximadamente será la próxima audiencia. El 2 de abril a las 10 de la mañana tendrá que presentarse nuevamente Genaro García Luna en este lugar y sabremos entonces si han cambiado de opinión, si es que ellos están buscando un acercamiento nuevamente con la fiscalía para poder llegar a una negociación y que entonces se pueda evitar este juicio, que sería costoso para el gobierno de los Estados Unidos, pero que también les evitaría tener más información de algunos peces gordos del gobierno mexicano. Esto, repito, lo sabremos el próximo 2 de abril cuando se presente nuevamente aquí Genaro García Luna. Paulina. Estaremos atentos. Gracias, Rogelio. Un avión de la compañía Delta descargó combustible mientras volaba sobre una zona habitada de Los Ángeles, California, cayendo incluso sobre varias escuelas.